El Gobierno de Castilla-La Mancha suspende la actividad escolar sin edíes siguiendo las recomendaciones del Gobierno de España. El alumnado no acudirá a clase desde este viernes y el profesorado a partir del lunes. Asumimos por completo la autoridad del Gobierno de España y por consiguiente hemos decretado la suspensión de la actividad escolar. En este caso vamos a ir más lejos de lo que han hecho otros y es plantear incluso que quitando las primeras 24 horas para planificar la actividad o estando como pedimos que estén a disposición de los consejos escolares y de la dirección de los centros los profesores tampoco tengan por qué asistir a los centros escolares. El presidente Castellano Manchego ha invitado a la responsabilidad para evitar que esta epidemia genere una dinámica desproporcionada y desde Castilla-La Mancha no se va a propiciar un agujero en la economía de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!